Ligia del agua Me acaba de lanzar cabrón Me mira el agua está muy frío Ahí te puedes meter eso Me meto? Me meto? Que no se te caiga la cámara No, eso nunca en la vida ni que se moje tampoco Mira lo claro que esta el agua Mira lo claro que esta el agua Hago como un nene? Hago como un nene? No! No se puede no? No se ve a mi, por agua. Este, Jaro, un poco a ti. Y ahora... ¿Cuándo yo ahora llegue por ahí? Sí, tú avísame. Está el agua clara, clara. No, Jaro, pero aquí. Tiene que ver pescado por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres que estás cerquita? Sí Me voy a meter un poquito para el agua ¿vale? Sí Te pierdo de vista a ti, te pierdo de vista a ti ¡Vaya que guay tú me ves! Espera, espera, espera ¡Trálo para mí! Pero te voy a sacar por lo alto tuyo ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres miña, tres miña! ¡Loooo! Puta, que vamos a la cámara cabrón, la ha mojado y todo Un pargo bueno Peleón ¿no? Sí, peleón, peleón Quiere atacarme en las piernas ¿eh? Ahí lo lleva, ahí lo lleva Dale, dale, dale para atrás Ah, tú tranquilo que no te da el flow Ahí, 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 sigue, sigue ¡Oh! como ha corrido para dentro otra vez Bueno, ha visto un seco Ahí, ahí, tú ahí, a ese lado ¡Oh! como me ha puesto Y a mí, la cámara, la ha mojado a mí ¡No, no tiene mala leche! ¡No, tragado está hermoso! Saluditos ahí a los colegas Un saludo a mi hermano ¡No, tragado! ¡No, tragado está hermoso! ¡No, tragado! ¡No, tragado está hermoso!